Hasta el momento se ha presentado un incidente en la revisión y conteo de las boletas electorales, el cual consiste en que un folio se repitió. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Samuel Aguilera Vázquez. No, gracias a Dios, al Poder Superior, gracias al Poder Superior, no tenemos absolutamente ningún problema con ninguna boleta, hasta ahorita. Llegó una boleta duplicada, lo que hicimos fue en presencia de todos los partidos políticos, es aislarla, según el protocolo, documentarla y mantenerla en la bodega a disposición de la superioridad, pero sin que se pueda mover. Es una cuestión de imprenta. Es preciso comentar que hace unos días llegaron las boletas que se utilizarán en la elección de este domingo, siendo alrededor de 115 mil para la elección de gobernador y diputados locales, mientras que para la elección de concejales llegaron 16 mil, las cuales están siendo contadas por los integrantes del Consejo Distrital. A más tardar vamos a entregar el día miércoles. En este momento estamos en la etapa de supervisar que todo lo que hicimos haya quedado bien. Está adentro la gente del INE, que les llaman CAES, el personal del IEPCOG, que es de nosotros, y los representantes de los partidos políticos, constatando que los folios vayan completos para cada casilla. ¿Ya llegó la boleta para la elección de presidentes municipales? Llegaron 115 mil boletas aproximadamente para diputados, el mismo número para gobernador y un poquito más, como mil más, para la elección de concejales. En lo que se refiere a la seguridad, señaló que las instalaciones están siendo resguardadas por elementos de la Policía Estatal, además de que la revisión de las boletas se está realizando a puerta cerrada, y solo tiene acceso al personal acreditado previamente, mientras que el arribo de la Policía Federal y de la Gendarmería es una decisión que tomará el Consejo General. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.